El subsecretario de Inclusión Laboral, Ignacio Rubí Salazar, presentó la convocatoria para obtener la distinción Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, correspondiente al presente año 2014, como reconocimiento a centros de trabajo que se caracterizan por llevar a cabo medidas de cuidado y protección a los menores de edad. En un acto realizado en instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Rubí Salazar dijo que esta convocatoria se inscribe en un esfuerzo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo de manera integral con prácticamente todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con la participación solidaria y responsable de los gobiernos de los estados. Dicho distintivo reconoce a las empresas agrícolas que cuentan con una política de cuidado y protección infantil, a través de la cual instrumenten acciones para el pleno desarrollo de las y los hijos de las familias jornaleras, rechacen la utilización de mano de obra infantil y promuevan la protección de las y los trabajadores menores de edad. Tras afirmar que el trabajo infantil es un problema complejo que requiere de la atención de todos los actores, público, social y privado, para erradicar esta práctica, el funcionario federal dijo que con la entrega del distintivo se pretende como fin último evitar que los menores de edad se incorporen a actividades productivas, lo cual les impide que disfruten de sus derechos fundamentales como es la educación. En el mundo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, son 215 millones de los menores de edad que se encuentran trabajando, de los cuales 115 millones lo hacen en las denominadas peores formas de trabajo infantil, que son aquellas que afectan su salud, su integridad física y su moralidad. Mientras que en toda Latinoamérica son casi 15 millones los menores que trabajan, en México son 3 millones 35 mil y mencionó que el 30% lo hace en el sector primario de la economía, el 27% en servicios, 26% en comercio, 12% en la industria de la transformación y 5% en la construcción. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.